Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? El día de hoy, pues quiero mostrarles lo que es el parche de notas del flag de SRNA Espero seguir haciendo esto cada semana, pues así será también para cuando salga el servidor TSA Estaré subiendo las notas del parche y tal, que me parece muy importante estarlas explicando Por si acaso no se entienden bien Pues bueno, comencemos Lo primero que tenemos que decir es que en este momento, los eventos que han terminado hasta este momento Son el Golden, el Rose Festival y el evento del árbol de Cama Silva Y también terminó la ruleta, esa la que era con el Black Spirit Pues bueno, estos eventos han terminado porque simplemente, bueno, a mí me parecieron una mierda Excepto el de Golden, que de ahí sí saqué bastante en el Fishing Y grindeando también saqué algunas Este... pero las demás eran una mierda literalmente Porque no te brindaban mucho... muchas cosas buenas Este... además de esto, bueno, los eventos que vienen nuevos Son... un aumento en el Drop de Blackstone Bueno, de las que ya tenemos, ¿verdad? Que son Weapon y Armor Y también hicieron un aumento en la Shard y Heart Crystal Shards Este... por vía de Gathering, obviamente, ¿verdad? Y lo que sería el Ancien Relic Stone, también le hicieron un incremento Pero este solo por Fishing O sea, que si vas a grindear tratando de sacar Pues vas a tener el mismo Drop de siempre No, no... ese no fue incrementado Pues al parecer, como el evento del Kama Silva Tree fue una mierda Este... pues... pues hicieron estos eventos de incremento y tal Y también dieron este... un Blessing de Kama Silva de 7 días Esto lo que va a hacer es darte un efecto extra Creo que es del 20% si no me equivoco Eh... por 7 días de Drop Es decir, te va a dar un mejor incremento La verdad yo cuando los he usado no he sentido la diferencia Después... la nueva arena que han agregado Que tienen que ser todos los que sean mayores del nivel 50 Está localizado donde estaba la otra, que era en Lilla Island Eh... hay nuevos títulos agregados para Hunting Este... ahí pueden verlos Aumentaron... este... por ponerte flagging Es decir, en modo PK Pues antes te rebajaban 60.000 por matar a una persona Y ahora te van a bajar 120.000 Es decir, si matas a 3 personas, estás bajo karma Porque... no sé que se les metió a esta gente de Black Desert Que hicieron esto, la verdad La verdad esto me parece una mierda Porque simplemente no tiene sentido Que esto lo hayan aumentado Pienso que esto tienen que arreglarlo Y no tiene que quedar así Esperemos que lo mejoren Pues hicieron varios cambios en las clases, verdad Si ustedes pueden ver acá Este... los cambios son mínimos Entonces no vale ni la pena explicarlos Fueron cambios en la Valkyria En el Wizard Ustedes sabrán cuáles skills son Porque de estas clases no las manejo mucho Y agregaron unos nuevos skills del Striker Además de su Awakening, obviamente, verdad Y además de esto Pues lo que hicieron fue Este... agregar los ítems Que necesitaba ya el Striker La verdad están muy buenos A mi me gustó bastante Y... Además de eso hicieron un cambio en la Edge Que fue removido Porque... lo que daba era como... 25 más de Weight Limit Y... eso es prácticamente todo Simplemente ahora lo que vamos a mostrar Un poco lo que es... Como se ven los trajes del Striker Pues la verdad se ve bastante bien La verdad está bastante bonito el traje Y... Tengo ganas de comprármelo la verdad Voy a ver si lo logro comprar allá en el Market Agregaron también el traje del camuflaje Que era necesario Y... El del arbolito Nada más Bueno yo creo que no hay mucho que explicar Si tienen alguna duda Lo dejan acá en los comentarios Y estarles respondiendo y tal Además que si les gusta esta clase De videos así Para... Para explicar los parches de notas y tal Pues sería bueno que le den like Y si sos nuevo suscríbete Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!